Hernán Lino. Apodado de pequeño como el niño de piedra, Hernán Lino, oriundo de Baba Ojov, fue una de las figuras de Ecuador Sub-20 que obtuvo la clasificación al Mundial 2017. Además, quedó en el segundo lugar en el sudamericano. Puede jugar de delantero centro o extremo izquierdo. Un jugador de resolución rápida, ambidiestro. Jugó para equipos como el Barcelona Sporting Club, Deportivo Cuenca, Villa Teresa de Uruguay y Alcoyano de España. Se esperaba mucho de este joven talento, una joya que consideraban para la selección mayor. Poco a poco la llama se fue apagando. Y ahora, ¿qué es de la vida de Hernán Lino? Los primeros pasos de la carrera de Hernán Lino se dieron en el fútbol ecuatoriano, consiguiendo debutar al máximo nivel en el histórico Barcelona de Guayaquil en el año 2015. Aquel año pudo disputar 15 partidos con el equipo. En el 2016, su participación fue menor. Apenas completó tres partidos. Eso sí, tuvo la oportunidad de inaugurar su palmarés con la conquista de la Serie A de Ecuador. Posteriormente, en 2017 cambió de aires, aterrizando en el Deportivo Cuenca. Lino señaló que su deseo era seguir en Barcelona, pero que no hubo un acuerdo entre su representante y los directivos toreros. Muchos medios mencionan que buscaba la ambición, no aceptó ciertos acuerdos, pero eso yo no lo puedo confirmar. Previo a su participación en el Mundial, Hernán Lino firmó un contrato hasta diciembre con Deportivo Cuenca. Otros clubes le ofrecieron contrato por un año, pero él se negó a eso. Su visión era estar en Santa Fe, Argentina, jugando en primera división, pero eso nunca ocurrió. A mediados del 2017-2018, Hernán Lino dio el salto al fútbol europeo. Su destino fue el CD Alcoyano, del grupo 3 de segunda división B. En su primera media campaña, el delantero jugó 17 compromisos, acumulando 739 minutos. Además, pudo marcar un gol. Mejoró notablemente en 2018, acompañado del amargo sabor del descenso a tercera división para el histórico CD Alcoyano. Pese a todo, Hernán Lino no cuajó malas actuaciones. Logró anotar 6 tantos en los 38 compromisos oficiales. Una sobresaliente actuación para el delantero ecuatoriano. Su estancia en España continuaría al fichar por el Cádiz B por dos temporadas hasta el 2021. El filial del Cádiz Football Club actualmente juega en la tercera división de España. Es lamentable cómo las malas decisiones logran opacar el talento de un jugador. Hernán Lino pudiera estar, hoy por hoy, disputando la primera división de una mejor liga, al igual que sus antiguos compañeros de aquel Ecuador sub-20 del 2017. Aún es joven, tiene posibilidades de mejorar su potencial y firmar con un gran club. Tocará esperar la próxima decisión de este delantero ecuatoriano. No te olvides dejar en los comentarios qué otro jugador deseas ver en qué es de la vida de. Suscríbete, dale like y comenta. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima. Bye.